Así que, mi hermano, prepárense a gozar Y la juventud Así que nos gozamos ¿Quieres gritarlo sin tu atardecer? ¿Cómo se lo debo a mí? Si a mí no existiera él No sentirías de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Porque todo se lo debo a él Mi vida no es suceso Mi fuerza no es sucesa Y nadie sabe que todo se lo debo a él Soy mi alienito Y yo no fuera el viento ¿Cómo podrías vivir? Y si de mi corazón No fuera él el centro Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida no es suceso Y bonita y es bonita Y es que todo se lo debo a él Gracias Dios mío Porque eres grande de verdad Te llamamos infinitamente A ver todos con sus palmas hacia arriba La juventud Y las señoritas gozadas Música ¡Dáil a los que hermanos! Música Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Vivirá en sus sueños Y no la aplican su sueño Es que todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Vivirá en sus sueños Y no la aplican su sueño Es que todo se lo dejo a él Gracias Dios mío Y te adoramos profundamente diviso Reviviendo Por la sangre de Cristo Vaya a los hermanos Y con mucha alegría Con la canción Y sonando para Cristo Y con mucho cariño Amor y asocioso Nuestro temor Báilado Así no se sabe Báilado 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 5 Báilado Cállate 9 9 4 Gracias.